Hola les doy la bienvenida a este nuevo vídeo y les agradezco de antemano haberle dado play espero el vídeo les guste les sirva y bueno hoy les traigo la receta de espagueti verde que tanto me han pedido por instagram la verdad que es súper fácil estoy segura que muchos de los ingredientes que en esta receta se mencionan los tienes en tu casa así es que nada espero te sirva la hagas y desde luego que si la haces puedes mandarme una fotito a alguna de mis redes sociales y bueno para preparar su salsa lo que necesitan es unas ramitas de perejil yo corté este de mi huerto si no han visto el vídeo de cómo hacer un huerto vertical les recomiendo que vayan y lo vean igual si no tienen perejil no se preocupen pueden usar cilantro la verdad que yo lo he hecho con cilantro y sabe igual de deliciosa vamos a necesitar también un cuadrito de caldo de pollo si no tienes no te agobies puedes usar sal y pimienta un ajo cebolla vamos a necesitar dos tazas de baby espinaca si no tienes baby espinaca no te preocupes puedes usar espinaca regular leche leche también va a ser al gusto yo estoy usando leche de vaca descremada pero tú puedes usar leche de almendras de coco la que más te guste un queso crema y bueno eso sería todo para los ingredientes así es que no se preocupen por nada ya que les voy a estar dejando todos los ingredientes en la cajita de información junto con las medidas y todo lo que tienen que usar para que no se pierdan de hacer esta receta y bueno para nuestra salsa lo que tenemos que hacer es incorporar todos nuestros ingredientes en una licuadora yo la verdad que no voy a usar la licuadora pero voy a usar este procesador de alimentos que igual me encanta se me hace súper chulo para usarlo en mis videos y bueno pues lo que tenemos que hacer básicamente es moler todo 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 hasta que quede una consistencia así cremosita y uniforme y bueno yo para cocinar mi pasta me gusta ponerle un poco de sal del himalaya unas ramitas de laurel dos o tres son suficientes me gusta usar aceite de oliva para cocinar mi pasta pero hoy no tenía así es que le puse aceite vegetal cuando el agua ya esté hirviendo es el momento para mí ideal para incorporar la pasta a mí me gusta cocinar mi pasta tan solo por 12 minutos pero sé que hay gente que le gusta un poquito más cocinada eso ya va a depender de tu gusto así es que hazla como a ti te guste 12 minutos después la vamos a retirar del fuego a mí me gusta colar y lavar mi pasta con agua fría ya que eso me ayuda a detener que mi pasta se siga cocinando y también el agua fría evitará que se peguen los espaguetis unos con otros y hay veces que han dado muy apurada y no lo hago y así es que cuando no la lavo la verdad que la pasta queda más pegajosa más fea así es que yo sí les recomiendo que hagan este paso vamos a poner nuestra estufa a fuego medio y cuando nuestra cacerola esté caliente vamos a poner nuestra salsita ahí la vamos a dejar aproximadamente entre 3 y 5 minutos la verdad no necesita mucho tiempo para cocinarse podemos tapar para que con el calorcito se cocine un poquito más rápido y más uniforme pero de ninguna manera debemos de dejar ahí nuestra cacerola abandonada tenemos que estar checando constantemente y de preferencia estar moviendo un poco de vez en cuando pero si por alguna cosa sientes que la cocinaste de más lo que va a pasar es que se va a poner muy espesa en ese caso ponle un poquito de más leche y yo creo que se solucionaría el problema ya que no debe de estar tan tan espesa pero tampoco tan aguada te vas a dar cuenta cuando ya esté porque de un tono verde claro se va a poner un tono un poquito más oscuro así es que es el momento de incorporar nuestro espagueti como tip extra te quiero recomendar que siempre que hagas pasta o espagueti siempre incorpores de poco en poco tu espagueti hacia tu salsa nunca al revés ya que a veces tenemos demasiada pasta y nos pasamos y el chiste es que nuestro espagueti nos quede súper cremoso y al hacerlo de esta manera no nos vamos a arriesgar a que después nos haga falta salsa y bueno si te puedes dar cuenta mi espagueti está muy muy cremoso la verdad es que me sobró bastantita pasta pero no importa prefiero eso a que después me quede demasiado seca y bueno por último lo único que te hace falta es que lo pruebes de sal la verdad para mí está perfecto pero si tú sientes que le falta un poquito de sal puedes agregársela ahora sí vamos a disfrutar de este espagueti vamos a ponerle un poquito de queso encima no importa el queso que tú tengas está bien yo le voy a poner queso parmesano por encima y le voy a picar un poquito de albahaca pero si no tienes ni albahaca ni queso parmesano le puedes poner queso cotija o cualquiera y bueno bebecines hasta aquí el vídeo de hoy espero lo hayan disfrutado y si les gustó no se olviden regalarme un like así es que nada nos vemos hasta el próximo vídeo los quiero bye